Este fin de semana desde el Ayuntamiento de Madrid te invitamos a que descubras el Capricho, uno de los parques históricos que tiene la ciudad de Madrid, creado por los grupos de Osuna en 1784. Te invito a que recorras cada uno de los rincones y sus jardines, de estilo inglés y francés. Y nada que mejor que acabar un largo paseo por un parque de Madrid que hacerlo con un cocido madrileño. Lo puedes disfrutar en distintos restaurantes de la ciudad, pero no dudes en probar los que ofrecen los restaurantes centenarios como Larti, Malacatín o La Bola, una tradición que ha sabido reinventarse para que disfrutes incluso su oferta desde casa. Recuerda disfrutar siempre de la ciudad de Madrid siguiendo las recomendaciones sanitarias y con responsabilidad.